Vamos a la información para cerrar el día de hoy la emisión de la revista de la UNA. Tengo la línea telefónica a Carmen Pizano. Dicen que no hay que decir barbaridades, pero que a todos nos puede pasar algún día decir alguna. Y lo único deseable sería no decirla con tanto énfasis. Bueno, pues eso no fue lo que hizo el alcalde de San Francisco del Rincón. Ismael López, quien hoy dijo, y ya lo conocemos como el Trump de los pueblos del Rincón, dijo que hay que endurecer la legislación penal porque como van a regresarnos a muchos mexicanos en los Estados Unidos y no todos ellos son trabajadores, es decir, algunos podrían ser criminales, que entonces hay que tener penas más duras, como si estuviéramos aquí en un idílico lugar, como si no estuvieran pasando ya cosas terribles. Pero además, de nueva cuenta, como ya es costumbre, nuestras autoridades criminalizando a los demás. Bueno, por eso a los políticos ya no los aguanta nadie. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnaldo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues sí comentaste que ante esta posible deportación masiva de migrantes guanajuatenses, pues el alcalde de San Francisco del Rincón, Ismael López García, pidió a los legisladores locales hacer reformas del Código Penal para endurecer las penas. Él hablaba que no todos los migrantes que van a regresar son gente trabajadora. Y el alcalde planista habló a nombre de los 46 presidentes municipales durante la Junta de Enlace en Materia Financiera. O sea, esto lo dijo, no fue una entrevista, fue una intervención. Sí, fue en un discurso. El discurso, esta Junta de Enlace en Materia Financiera, se hace dos veces al año organizada por el Congreso del Estado para revisar con los presidentes municipales, con los presidentes, cómo vienen las finanzas durante el semestre. Entonces, siempre habla un representante, un alcalde que representa los 46 municipios. En este caso se le dio el uso de la voz a Ismael López García y él hablaba de la complicada situación económica por la que se atraviesa en México y en gran parte la responsabilidad es por las políticas que ha emprendido el presidente estadounidense Donald Trump y una de ellas es la migratoria, que aunque se comentaba también el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Juan Ignacio Martín Solís, que todavía no hay una deportación masiva, se están registrando los niveles que se venían en años anteriores, bueno, pues sí hay que estar pendientes del posible regreso masivo de Guanajuato. Y bueno, en este sentido es que Ismael López García pide a los diputados locales que se reforme el Código Penal, que se hagan penas más severas, porque la asegura no todos son trabajadores, no todos vienen a trabajar. Pero, si te parece, tenemos el inserto de esta parte del discurso de Ismael López García, el alcalde panista de San Francisco del Rincón. Vamos a escucharlo. Ante el escenario de que no todos los que vendrán son gente trabajadora, es muy importante destacar que el marco jurídico actual requiere de una adecuación en materia penal, ya que para lograr una mejor aplicación de la ley, se debe trabajar en el sentido de que las reglas sean más claras y sobre todo más punibles en contra de la delincuencia de todos los ámbitos y niveles. Ya que de no hacerlo, corremos el grave riesgo de que se sigan saliendo con la suya, esto es, dañando a la ciudadanía. Esto debe ser visto tanto del ámbito local como del ámbito federal. Trabajemos en garantizar la seguridad de los ciudadanos y no en el garantismo mal entendido a los delincuentes. Ismael está haciendo todo menos trabajar en eso, porque San Francisco del Rincón se está hundiendo en una crisis de violencia que tiene muy alterada, muy nerviosa su población. Pero Carmen, es como si dijéramos, como los políticos cada día son más rateros, vamos a endurecer las penas por peculado, ¿no? O sea, prejuiciando y juzgándolos a todos por unos, ¿no? Exacto, y bueno, tampoco se hace, ¿no? Pero, comentarte... No, si se hace, todos menos no agarran a ninguno. Exacto, también. Él también comentaba que los gobiernos municipales deben ser sensibles porque son el primer contacto que tienen los migrantes cuando regresan. Ellos son los gobiernos municipales, tienen que responder en materia de seguridad, en materia de salud, de educación, y entonces también tienen la responsabilidad de reincorporar a los migrantes a una vida social y productiva, así lo mencionaba, y que se tiene que cuidar el darles una bienvenida cuando lleguen a México. Entonces, con esa bienvenida los espera Ismael López García, los migrantes guanajuatenses, endureciendo las penas para los posibles delitos, ¿no?, que se puedan cometer. Bueno, y nadie le contestó, Carmen. Ningún diputado tuvo la sensatez de poner los puntos sobre las ideas. No. No, no, no. Lo dejaron pasar. Sí, en el resto de las intervenciones, bueno, pues, la Junta de la Semateria Financiera, pues, sí se habló de la complicada situación económica que se avecina y mucho tiene que ver, bueno, las políticas del gobierno de Estados Unidos, y, por ejemplo, los llamaban a ser responsables con el uso de los recursos públicos, a tomar medidas de austeridad, lo que cada Junta de la Semateria Financiera se les recomienda a los alcaldes. Y, bueno, de manera general comentarte que eso sucedió el día de hoy en la Junta de la Semateria Financiera. También estuvimos platicando con el Secretario de Finanzas, Inversión y Administración, con Ignacio Martín Solís, que hoy habló de diversos temas, poco. Hoy no estaba fónico. No, hoy no andaba fónico. Sí tenía voz para decirles a los municipios que, a los alcaldes, a los alcaldes presentes que, por favor, no presionen a sus tesoreros, pidiéndoles más dinero, porque luego, por eso, al final del año, están pidiendo adelanto de participaciones, porque ya no completan para poder hacer el cierre del ejercicio fiscal. Entonces, que no presionen a sus tesoreros, que los dejen llevar medidas de austeridad. Y comentarte que en esta Junta de Enlace, en materia financiera, también destacó la ausencia de los municipios. Por ejemplo, comentarte que llegaron nada más 34 de los representantes de 34 de los 46 municipios. Alcalde, estuvo muy poco, estuvo como 5. Estuvo el de San Luis de la Paz, estuvo Ricardo Ortiz de Irapuato, estuvo... Ay, ahorita ya lo sé, Ismael, de San Francisco del Rincón. No se me vieron más a lamentarnoslo, pero fueron muy pocas. ¿Desairaron? ¿Sí? Desairada la Junta, la reunión, ¿no? Sí, 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 los desairaron. Y esto fue incluso motivo de señalamiento por parte de la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, Elvira Paniagua Rodríguez y el doctor Jaime Ramírez Barba, quien lamentaron que no estuvieran presentes las autoridades municipales para esta reunión, a la que se convoca cada semestre. Se hace una en febrero y otra previa a las leyes de ingresos, más o menos por ahí de octubre, noviembre, más o menos. Y, bueno, por ejemplo, comentarte que desde los municipios que no vinieron estuvo Salamanca, San Felipe, Sarandacuau, Tierra Blanca, Villagranjichu, a Paseo del Alto, a Cámbaro, Coroneo, Comunfort, a Tarjea. Fueron algunos de los municipios ausentes en esta Junta de Enlaces en materia financiera. Y, bueno, aquí tuvimos la oportunidad de platicar con el secretario de Financias, Ingestión y Administración, Juan Ignacio Martín Solís, quien comentaba que de los aborros de esta política de austeridad emprendida por el gobernador Miguel Márquez, porque suman 200 millones de pesos con la serie de... ¿Lo que han ahorrado cobrando el teléfono a los empleados? Eso. 200 millones de pesos, ¿en serio? Con el cobro de los celulares, con el recorte de la gasolina, a los días... Pero me imagino que eso sumará al final del año, ¿no? Eso sumará, sí, exacto. Sumará al final del año... Es su previsión. ...100 millones de pesos. Y este recurso se va a destinar para incrementar de 30 mil a 35 mil los adultos mayores beneficiados con este programa que lanzó hace una semana el gobierno del estado. Y el resto también va para la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, para el país. Entonces... ¿En qué programa? ¿En qué programa? Son apoyos de programas productivos y caminos rurales, así lo mencionó el Secretario de Finanzas. Para estos dos programas, desde ahí, va gran parte de estos ahorros generados y también para incrementar en 5 mil el número de adultos mayores beneficiados con el programa que manejan bifes. Que les regalan 400 pesos o algo así, ¿no? 500. 500 pesos. 500 pesos mensuales. Así es. Y, bueno, ahí... Pero tienen que ir por ellos a la farmacia y CEG. Sí, tienen que ir por ellos a la farmacia. No, en todos lados hay farmacia y CEG. Y todo el mundo que esté en esta situación tiene una movilidad. Muy bien. Oye, Carmen, te pregunto algo. Que a lo mejor no me vas a contestar, pero bueno, para que lo tengas pendiente. ¿No ha contestado Cristian Cruz la acusación de Morena de que él directamente es el, digamos, el gran seductor del diputado, recuérdame el nombre del diputado de Morena? David Alejandro Landeros. ¿De Landeros? Sí, ya lo contestó. De hecho, lo publicamos en la misma nota donde Morena los desconocía. Y la respuesta del secretario general fue que él hacía su trabajo. Que parte de su trabajo es estar resolviendo las dudas que tengan no solamente los diputados que tengan la Junta de Gobierno de Coordinación Política, sino el resto de los legisladores. Y que en esa ocasión acudió a su domicilio por un llamado que le hizo el propio David Alejandro Landeros porque tenía dudas sobre el proceso que se debería seguir para la licencia. Asesorar a Landeros es su trabajo, el secretario general. ¿Cómo? Asesorar a Landeros, entonces, es parte del trabajo del secretario general. Resolver las dudas del legislador. Que al final de cuentas no pidió licencia. A lo mejor lo convenció él. Bueno, muy bien. Carmen, ¿algo más? Sí, rápido, te comento que después de casi tres horas, a ver, sí, bueno, más de dos horas de reunión de la Junta de Gobierno de Coordinación Política y lo que se ve que hubo jaloneos, ya quedó la terna para el Contralor Interno del Congreso del Estado. ¿Quién va a ser el montero de la Contraloría? La terna la integran Fidel Martínez, Daniel Anguiano y Rafael García Ríos. De los que yo recuerdo, bueno, espero no equivocarme, Daniel Anguiano es actualmente, trabaja en la CEG, en el área de organismos públicos, en auditoría. Rafael García Ríos trabaja en la Contraloría del Poder Judicial y Fidel Martínez, si mal no recuerdo, viene de la Secretaría de la Transparencia. Quedaron fuera, por ejemplo, Rodrigo Sierra, que es el exdirector jurídico de la Secretaría de la Transparencia. Quedó también fuera Omar Márez, que fue director administrativo del Congreso del Estado durante el periodo de Jorge Espada. Y quedó fuera Daniel Ángel Martínez Muñoz, que es el actual Contralor y que llegó al Congreso del Estado. ¿Hay opiniones sobre la conformación de la terna? ¿Perdón? ¿Hay opiniones de los diputados ya sobre la terna? ¿La ven sólida? ¿La ven débil? Pues, mira, esta terna se aprobó con 21 votos a favor. 19, que es el voto ponderado que tiene Héctor Jaime Ramírez Barba, representando a los 19 legisladores panistas. Estuvo apoyado por Movimiento Ciudadano y por Nueva Alianza. El resto votó en contra la terna, porque estaban ellos a favor de la terna, que incluía a Daniel Ángel Martínez. Daniel Ángel Martínez, que llegó a través del Partido Alvaro Ecologista de México. Y comentarte que no pudimos platicar con la diputada Betty Manrique, porque se salió antes de que terminara. Se fue, antes de que terminara la Junta de Gobierno. Por eso, yo te digo que seguramente hubo jaloneos dentro de la Junta de Gobierno y terminó con la salida de Trismanrique Guevara de esta reunión. ¿Sientes que se fue molesta? Es que yo no la vi salir. O sea, cuando llegamos al salón, ya ella se había ido. Pero, regularmente, ella es de las que se quedan hasta el final de la reunión. Y ahora salió antes de que concluyera. Y todos estuvieron... Bueno, esta terna propuesta por el PAN fue avalada por Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza. Lo interesante de Arnaldo que viene es que para que pueda ser aprobado un contralor por el Pleno, tiene que tener 24 votos. En este caso, la terna está respaldada por 21 votos. Le faltarían todavía tres para poder elegir a uno de los tres candidatos que están en la terna. Y, en caso contrario, si el PAN, perdón, si el PRI, si el Partido Verde, si PRD y Morena no votan por alguno de ellos, se puede venir a bajo la terna del primer contralor que sería electo a través de este nuevo sistema que se rige bajo el sistema de total anticorrupción. Bueno, ¿esto cuándo ocurrirá? Perdón, mañana hay sesión, porque el jueves es el informe del gobernador Miguel Márquez Márquez, la sesión se acuerda para mañana. Entonces, por las prisas no van a subir la terna, porque dijo Héctor Jaime que quieren que los 36 legisladores revisen bien... Y más tiempo para negociar. ¿Perdón? Y más tiempo para negociar para Héctor Jaime, ¿no? Claro. Entonces, posiblemente sea el próximo jueves, pero todavía no hay fecha definida. De la semana próxima. Exacto. Ya el jueves 9 de marzo. Carmen, muchas gracias. Gracias, nos los saludamos. Pendientes. Bueno.